¡Venga! 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 La world premiere más larga que han tenido nunca en los Game Awards! ¡De un desarrollador gordo! ¡Vamos a ver! ¡Por favor! ¡Que sea Final Fantasy XVI! Con la enem... ¡Alson Interactive! En... Death Stranding, ya está. O sea, ahí vamos. Creado y desarrollado por Kojima Productions. Ok. Extraña que no ponga Hideo Kojima King en cada plano. Ahí está. Hombre, cómo no va a ponerlo. Venga. Come on, dame más, papi. Norman Reedus es Norman Reedus. Confirmamos. Confirmamos a Darryl de The Walking Dead. ¿Cierta? ¿Está lloviendo? ¿Os imagináis que pone fecha de salida? Y pone febrero 2018. Sería un pepino. Porter. ¿El gameplay ya? ¿Se alejará un poco la cámara y estará jugando? Como sea un juego de zombis, después de lo que se ha liado con Metal Gear Survive, por poner zombis, flipo. ¿Quién es? ¿Está mutando o qué? 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 ¿De qué detectan...? la respiración dame que implio algo, tío dame que implio algo es de PT tal cual 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 No, 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 no. No, 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 no. Es que se quita la vicio y se ha girmo el toro. Vale, otro bebé. No se ha podido disparar. ¿Cero? Vale, no tengo ni puta idea de qué va esto, pero está guapísimo, ¿eh? O sea, no sé qué está pasando ahora mismo. Pero a nivel de presentación está que te cagas. ¿Ese pavo? ¿Cordon umbilical colgando? ¿Ese pavo? ¿No? ¿Ese pavo? ¿Ese pavo? ¿Ese pavo? ¿Ese pavo? Confuso, ¿eh? Confuso, pero me mola el rollo que veo. Todo el juego igual es una mierda, pero por lo menos a nivel de presentación los trailers son la polla. Es salote, tío. Es salote, tío. ¿Qué me dices del toro? O sea, qué coño. ¿Qué me dices del toro? O sea, qué coño. El modelo es la polla, o sea, el modelo es increíblemente bueno, tío. ¿Por qué lloras Darryl? Esto como cortometraje es un pepino, ¿eh? Increíble, tío. Esto Kojima de los cojones. Una vez hubo una explosión. Una bomba que le dio a la vida, como lo sabemos. Y luego, vino la próxima explosión. Una explosión. Ah, Hideo Kojima, Kast, Norman Reedus, Matt Mikkelsen... Mike Cerny está metido, es el technical producer. No, sí. Not yet, ponía. Sí, aún no. Wow, como cortometrajes increíble. Ladies and gentlemen, Hideo Kojima and Norman Reedus. Well, did you like it? ¿Te gustó? Es un actor que fuera de The Walking Dead nunca ha tenido suerte, así que... ¿Qué va a hacer? Se ha cambiado la camiseta, efectivamente ¿Ya se va? ¿Que diga algo más? ¿En serio? ¿Esto ha venido? Bueno, gracias a Nadeo y a Norman Están tomando una selfie a la pantalla Final Fantasy XIV Online es uno de los sponsorsos de TGA Y FFXIV Online es una crítica acclaimed MMO Que combina JRPG y western elements No hay mejor momento de joining Ahora, con más 10 millones de personas online Y grandes comunidades de fanáticos Cplausos